Hola, saludos nuevamente amigos. Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el campeón de la categoría Nico Rosberg. Bueno, como ustedes saben, Nico Rosberg anunció su retirada de la Fórmula 1 el pasado 2 de diciembre. Después de convertirse en campeón del mundo de la categoría, el germano Fines consiguió, como sabemos, el sueño de su vida, ser campeón al igual que su padre. Ya todos sabemos que es el segundo campeón del mundo, hijo de otro campeón del mundo. Tras días de celebración, pero también de reflexión, el germano Fines ha anunciado que se retira de la Fórmula 1 después de conseguir el que era su sueño vital, su primer título de campeón del mundo. Por ahora no sabemos quién va a ser el reemplazante de... De Nico Rosberg para la próxima temporada de la Fórmula 1. Seguramente será Pascal Berlein o cualquiera, pero bueno, vamos a ver con los próximos días quién va a ser el reemplazante de Nico Rosberg para la próxima temporada. Y bueno, con esto me despido. Nos vemos en otro video. Soy TefeCoyoteF1. Adiós, Camifuera. Chao.